Nuestra operativa es que no tenemos operativa. Para empezar, nunca tenemos un plan, cuando todo el mundo tiene un plan. Lo que nosotros tenemos es un potencial de adaptación inmenso. Lo bueno de nosotros es que somos una organización de software, no de hardware. Y aunque tenemos en propiedad hardware, entendemos que yo no le digo a los equipos esperar por las cocinas. Nunca esperamos. La misión es la de comer al que lo necesita y la de beber al sediento. Cuando todo el equipo entiende esa simple misión, el que no lo hace inmediatamente y se dedica a reunirse. Y se dedica a esa persona que no pertenece a World Central Kitchen. Las personas de World Central Kitchen saben que su primera misión es, al momento nada más llegar, es dar el mayor número de comidas, lo más rápido posible. Y no es tan importante el cocinar como la distribución. Nosotros al final nos dedicamos a comer, siempre encontramos las cocinas. Siempre buscamos las cocinas, siempre buscamos los ayudantes, las personas que nos ayudan. Siempre nos aseguramos de que tenemos gas, o que tenemos electricidad, o que tenemos congeneradores, y que tenemos agua, y que tenemos coches de distribución, o que tenemos motos de distribución, o que tenemos helicópteros, o que tenemos, yo que sé, pequeños aviones, o que tenemos handbys americanos, o que tenemos coches de los militares, como fue el caso de Madrid durante la nevada, que tuvimos a la UME ayudándonos a repartir. Las respuestas son muchas, no da tiempo una conversación. Pero lo que siempre tenemos es un mapa, donde en el mapa empiezan a aparecer las cocinas que activamos. A veces es una, a veces es dos, a veces es tres. A veces, como en Puerto Rico, fueron 26, porque tuvimos que dar una isla muy grande, que estaba muy alejada de un punto del otro, y donde no había mucha gasolina al inicio. Nosotros, pues, ayudamos también a cubrir, como no, 24 o 7 las necesidades de muchas de las tropas de emergencia. Que algunos de ellos, como la UME, tienen su propio cocinero, por ejemplo. Y cuando llegan a su headquarters, pues, a su campamento base, pues, saben que allí van a tener la cena o la comida. Pero donde nosotros partiremos es que cuando están por ahí, cuando están en muchos lugares alrededor del volcán, ahí es cuando nosotros establecemos puntos de distribución para esas personas que están haciendo servicio 24 o 7, a alguien les esté cubriendo un café en noches de frío, un potaje en mañanas de frío, o esas cosas que nadie ha pensado. Hay muchas familias que están en casas de familias, hay 3 o 4 familias en una casa de dos habitaciones. No es lo mismo tener una cocina para cocinar para 6 o para 8, que cocinar cada día para 20. Y ahí es donde nosotros, pues, bueno, vamos cubriendo esas necesidades de la gente. La gente ha dado un paso al frente en ese sentido y es real. Lo que sí que está claro es lo siguiente. Hemos visto bancos de alimentos en muchos países ricos del mundo que no tenían suficiente presupuesto para cubrir las necesidades. Y mi gran pregunta a los gobiernos es, o sea, ¿cómo es posible que no se apoyen a esos bancos de alimentos que cumplen una función? Otra cosa es que yo creo que los bancos de alimentos hay que reinventarlos. Yo creo que cumplen una función importante de la sociedad y hay grandes líderes. Yo conocí a varios de ellos en varias ciudades de América. Pero creo que hay que reinventarlos, porque yo no lo considero que, sobre todo en los países más ricos, con tantos restaurantes que hay en todos lados y tantos lugares donde uno puede conseguir un plato de comida, que la gente tenga que estar en colas. Es que no lo entiendo. Las colas es lo que hace a la gente más pobre. Porque si tienes que esperar en la cola para comer, dejas de poder hacer otras cosas y de trabajar. Y de educar a tus hijos y de ir al médico. Cuando la gente está esperando, la gente se hace más pobre en esa espera. Y eso tenemos que evitarlo. Cuando hablamos de cocinas sucias, pues son cocinas de carbón, son cocinas de leña. Donde ya no es puntualmente, aunque también nosotros formamos parte del problema. Cuando hacer de vez en cuando una parrillada en tu casa. El problema real que tiene el quemar carbón y el quemar leña, es, pues cómo no, esa gran cantidad de partículas que lanza. Que cuando tú tienes 3.000 millones de personas, 3.000 millones de personas al día, que ya no es un joven, es al día. Y que ellos no son el problema. El problema es que el mundo civilizado no ha conseguido darles a esas personas una tecnología más amable, más limpia y que les permita salir de la pobreza y del hambre en el que están, para que nos entendamos. Y la realidad es esta, ¿no? Que cuando el 30-40% de los alimentos que se producen en el planeta Tierra realmente se pierden, eso sabemos que cada punto, cada porcentaje que podemos rebajarlo, empieza a tener unas ventajas para toda la humanidad increíbles. Puede generar un sinfín de beneficios, menos emisiones. Menos emisiones de la descomposición de esos alimentos. Que aunque esos alimentos puedan enriquecer el suelo, hay que ser consecuente y tenemos que intentar que se conviertan en alimento. Menos distribución, por lo tanto, menos consumo de energía que se derrocha con los camiones y coches que tienen que seguir llevando más comida a cada punto del planeta porque seguimos derrochándola. Podríamos conseguir ciertos productos que se mantuviesen a un precio más estable y no aumentasen, haciendo que el costo de la cesta de las familias se mantuviese en un lugar asequible. Entendiendo que hay diferentes lugares. No es lo mismo Haití, que Cambodia, que Madrid, que Ceuta, que Melilla. Lo que sí que está bien claro es que el desperdiciar tal cantidad de alimentos desde el momento que se producen hasta el momento que llegan a nuestras casas, nada que consigamos invertir para que cada porcentaje se vaya rebajando, vamos a tener, repito una vez más, beneficios directos e indirectos en muchos millones de personas. Gracias. Adiós.